Durante una reunión celebrada en instalaciones de la Presidencia Municipal, con propietarios de bares y talleres de servicio, que se manifestaron tomando la Alcaldía por unas horas como protesta porque han sido afectados con la clausura de sus negocios, solicitaron a las autoridades municipales su intervención ante el Gobierno del Estado para que ofrene el cierre de más establecimientos en la ciudad, que está realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado. El Presidente Municipal, Aldo Macías Alejandres, acompañado por el síndico Gavino González Quintana, escucharon a los inconformes quienes solicitaron su intervención ante los abusos que han sido objeto por elementos de la Policía Estatal en sus centros de trabajo. En este tenor, el alcalde Aldo Macías Alejandres se comprometió con los manifestantes a hacer el enlace y busca de una reunión lo antes posible con el Secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera Méndez, y el Procurador de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro, para que sean ellos los que den solución a esta problemática mediante el diálogo, para que así juntos buscar una solución de este problema que aqueja a los uropenses.